Mucho ojo, miles de personas están recibiendo un SMS, supuestamente de la DGT, en el que les informan que tienen una multa de tráfico y que aumentará si no la pagan. En este mismo mensaje aparece un enlace para pagar esta falsa deuda. Con los nervios y el susto, muchas personas están pinchando en ese enlace y dejando sus datos financieros en esa página falsa. Y con ello, lo que están haciendo es darle todos sus datos bancarios a los malos. Recuerda, la DGT nunca envía notificaciones de multas por SMS y los bancos nunca te pediremos tus claves por un mensaje de texto. Son los estafadores que en muchas ocasiones incluso envían SMS como si fueran una entidad bancaria o un organismo confiable para hacerte caer. ¡No piques! Apúntalo bien. Siempre que recibas un mensaje no solicitado pidiendo que hagas algo relacionado con dinero, activa todas tus alarmas. No piques, ignóralo, bórralo y, por supuesto, nunca rellenes los datos que te piden. Por cierto, ¿has recibido algún SMS fraudulento? Te leo en los comentarios.